bienvenido raza a un nuevo vídeo de no offers una vez dado vamos a estar reaccionando a chris mj marisola marisola remex con stanley nick y nicole ni había mirado que nicole va a estar aquí dookie stars music chile sabes que nicole es tan gira va a venir aquí ya si quiero ir pero hay que mirar déjenos en los comentarios si van a ir a la gira de nicole va a ser en un buen venue en mi opinión hay que ver de qué se trata no me puedo olvidar yo quedo loco cuando te pone a bailar y en mi peces te voy a desnudar yo no soy más marisola que yo no piquito te puedo enrolar que no se me explica lloro tu papá que yo estoy tomando esta cola como la popola como un marisola como un burrito me puedo enrolar y después de eso ya te vas a acuerdar solo puedo un par de horas y te devuelvo a tu señora cuando se para el estrés sabes que pasar después no se puede abriar el estrés si somos dos en la pared yo lo quiero a los que me he voy a todos los que yo sé voy a llevarlo a los que otra vez lo vamos a hacer marisola remex ahora engole a por dos que me quede y se que me das todo lo que quiera cuando uno solo no no como uno solo no no si es lo que yo yo le doy todo a mi fin marisola tengo que lo inrola Así que donde sea, conmigo se va todo Y aunque no estés sola, nadie me controla Vamos a fumar par de bolas Bueno, si no me arisola Que yo no piquito, te puedo enrolar Que no se me pica, lloro tu papá Que yo estoy tomando hasta colar Y te como la popola Dale, mami, tócate, con la mano en la pared Desde que yo te probé, no te podí olvidar Dale, mami, tócate, con la mano en la pared Desde que yo te probé, no te podí olvidar En otro planeta, hace tiempo que he buscado Una chica como esta, si no te sientes completa Yo te llevo pa' mi casa, se mamo' una seta Oh, estamos solos los dos Yo te voy a darte amor Tendréme un favor de la itazón Y te como ese corazón Yo no sé qué tiene que me dejar loco a mesa, baby Yo no necesito a Roby Store y la pongo a mene a la pared Yo no como Marisola Que yo no puedo gritar, te puedo enrolar Que no se me pica el gil de tu papá Que robo pa' estar a solas O sea, yo no hay en la controla Marisola, mami, yo te presto light Tienes el cuerpo de los lejos con las manos como en braille Ando con clientes, tal y sé que te gustan los fly Si te van a regresar como Cristiano Romain Oh, no, me dijeron que tú eres la sensación Siempre por corazones se te hizo una visión Te cansaste de ese gato, estás buscando relación Mándame tu ubicación Tienes el aliento Mujo mostador está perfecto Y que nadie opina de lo nuestro Tu flow me tiene bajo los efectos Yo soy pa' que me rica Tú sabes dónde estoy Validroso como Floyd Para dártelo hoy Todo más trato yo El asunto me ronró Estoy interesante Estoy lo más grande Baby, yo te quiero bailar Tú solo me puedes enamorar Perreo, te bailo Perreque, le mando Perreo, te bailo Acércate si me ganas una marisola Que yo no pito y te puedo enrolar Que no se me pica, lloro tu papá Que ya soy tu matacola Y te como la pópola Modo diablo, bebé Nicky Nicole está en la casa Chris, MJ y Stanley Argentina y Chile está en la casa ¿Dónde está? No, sí Flotaron allá, vamos Vamos haciendo balo Y me lo maí Y me lo mutas Damn Nicky Nicole la está rompiendo fuerte Bueno, Chris MJ la verdad Es ahorita uno de los más este Más pegados, destacados Con el Duki También habíamos escuchado de él Stanley la primera vez, ¿no? Sí, primera vez Pero Nicky Nicole está sacando Buenas colaboraciones La verdad Me está gustando mucho, la verdad A lo mejor me dan ganas de ir al concierto Ay, no Déjenme saber ustedes en los comentarios Si van a ir al concierto de Nicky Nicole Este Pongan ahí abajo Un like y vamos al concierto Lo que me gusta de este venue Es que puedes comprar VIP Y Fastlane Ok O sea Todos se forman Pero si compras Fastlane Vas a estar en otra feeling Te van a dejar entrar temprano O si compras VIP Te dejan entrar una hora antes De que comience De que abran las puertas ¿Y vale la pena? ¿Vale la pena? Sí, porque vas a estar muy cerquitas Oh, you're right Nosotros vamos a estar aquí Y Nicky Nicole va a estar ahí Bueno, esto es todo por hoy Quería dar un Un quick shout out A la persona que nos recomendó esta canción Juan Pablo González Díaz Muchas gracias por recomendarnos esta canción Muy buena 100% va a ir a mi playlist Porque es un banger Oh my god You know Chris MJ no ha venido a los En general a los Estados Unidos Que yo sepa Déjame saber si sí Es alguien que tú irías Yeah Chris MJ la está rompiendo la verdad Bueno, esto es todo por hoy Déjame saber en los comentarios Que opina Ponganle like Comenten Escríbete Ven a este video Todos los amigos Y hasta la próxima Yo quedo loco cuando te pone a bailar Y a mi pez te voy a desnudar Ya no fui mamá y sola Que yo no quito Te puedo enrolar